Guineitos y mollejitas en escabeche, un clásico boricua, vamos a darle. Arrancamos con las mollejitas, yo tengo aquí 3 libras de mollejitas de pollo ya limpiecitas. Estas yo las voy a cocinar en una olla de presión para ahorrarme algo de tiempo, pero si no tienes olla de presión no importa, la puedes hacer en una olla con tapa. Sazonamos con sal a gusto y vamos a tirarle 2 sobrecitos de cubitos en polvo con sabor a caldo de pollo. 5 a 6 dientitos de ajo, media cebolla que la piqué en par de pedazos y hojitas de laurel. 4 tazas de agua completita y un cuartito de taza de vinagre blanco. Mezclamos esto bien chévere y esto es lo que pide fuego, acuérdate si no tienes olla de presión lo puedes hacer en una olla regular, te va a tardar un poquito más pero va a quedar igual de rico. Tapamos y acuérdate siempre de cerrarle la válvula a fuego alto hasta que chille. Y vamos con los guineitos, yo voy a usar 7 guineos verdes, le voy a cortar las puntas y le voy a dar un tajo de lado a lado. Y así mismito los vamos a echar a hervir, vamos a repetir lo mismo con el resto de los guineos y pa' la olla. Con to y cáscara los vamos a hervir ahí hasta que ablanden, se toma algunos 10 a 12 minutitos. Vamos a tirarle sal, bastante sal y también le echamos de 3 cuartos a una tacita de leche pa' que no nos queden esos guineitos prietos, que queden bien blanquitos, bien bonitos. Y te acuerdas que la olla de presión era a fuego alto hasta que chille, ya empezó a chillar y vamos a bajarle el fuego a la mitad y le vamos a dar 25 minutos. Y mientras, vamos con el escabeche, chorrito de aceite a fuego medio alto y 2 buenas cucharadas de ajo bien machacadito. Vamos a sofreír esto a algunos 30 a 40 segundos, ni más ni menos. Vamos a tirarle la cebolla, no la piques muy fina porque después se te hace nada. Yo usé una cebolla y media más o menos. Vamos a sofreírla ahí, que se mezcle bien con el ajo. Puedes tirarle todos los ingredientes si quieres, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera, poquito a poco, pa' que esos sabores vayan ahí encajando poco a poco. Hojita de laurel, pimienta negra en grano a gusto y los pimientos morrones. Yo usé más o menos 16 onzas de pimientos morrones. Si no te gusta la pimienta en grano, se la puedes echar molida sin problema. Las aceitunas, todas las que quieran. Si te gusta, tírale todas las que quieras con pollo y agüita. Hasta un poquito del agua de los morrones se fue por ahí. Sal a gusto y esto es cuestión de gusto. Y le vamos a tirar dos sobrecitos de sazón. Uno de vegetales y otro, como el que usamos al principio, para sazonar las mollejas. Cubito en polvo con sabor a caldo de pollo. Seguimos mezclando esto. Una mezcla de sabores increíbles. Y ahora le vamos a tirar una taza y media de aceite de oliva extra virgen. Y para finalizar aquí el escabeche, vamos a tirarle también una taza de vinagre blanco. Puedes usar el de manzana, pero es cuestión de gusto. A mí me gusta con el vinagre blanco. Mezclamos esto bien. Y esto está súper rápido. Es cuestión de 10 a 12 minutitos a fuego medio alto. Ni más ni menos. Y chequeate cómo queda esto. Mira esto. Chequeate este escabeche. Ay, mamá. Esto se ve y huele increíble. Increíble. Brutal. Y bueno, los guineguitos ya están listos. Y ahora es cuestión de desnudarlos. Le vamos a quitar esa cáscara. Mira qué fácil sale esto. Súper rápido. Mira, suavecito, sin pasar trabajo. Así están súper. Chequeate. Quedan limpiecitos y blanquitos. Mira para allá. Estos los vamos a cortar más o menos como a pulgada, pulgada y media. No muy pequeños porque después a la hora de mezclar se te van a esbaratar. Chequeate. Y así están súper. Se ven súper bien. Mira para allá. Esto es lo que queremos. Vamos al mambo. Y esto está a ley de nada. Ahora es cuestión de mezclar todo esto bien chévere. Vamos a tirarle todas esas mollejitas para allá adentro. Las mezclamos bien con esos guineguitos. Y chequeate cómo quedan. Mira lo blanditas que quedan estas mollejas. Chequeate esto. Se hacen nada. Si las picas muy pequeñas se te van a esbaratar. Mira esto. Guau. Ay mamá. La fiesta. Chequeate esto. Mollejitas con guineguitos en escabeche. Casina. Ay mamá. Déjame saber en los comentarios con qué lo acompañas. Mira esto. Chequeate esto. Esto no tiene precio. Ay mamá. Para luego es tarde. Así que vamos a probar esto. Chequeate. Chequeate. ¿Cómo te lo comes? ¿Con el palillito o con un tenedor? Mira para allá. Mira para allá. Chequeate esto. Oh. Esto está pero bien brutal. Pero bien brutal. Como para no parar de comer. Mira para allá. Mira para allá. Esto está demasiado. Mucho con demasiado. Mira esto. Guau. Esto está pasado. Si te gustó la receta. Comparte y coméntala. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Para que te lleguen todos los videos que compartimos cada semana. Familia. Buen provecho. Nos vemos en la próxima. Ay mamá. Adiós. La receta. Mez Avนะ. Mez Av una entrega. Bueno. Adiós. Gracias.